Como están, tenemos un nuevo video por canal, esta vez el unboxing a la edición coleccionista de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, edición extendida. Bueno, aquí tenemos el precio, es de $1,269, lo cual pues me parece un precio muy barato para ser una edición coleccionista y más una edición coleccionista con versión extendida. Yo la verdad no suelo comprar versiones extendidas ya que, no sé, como que casi no me gusta, no me llevo muy bien con ellas, pero pues como a esta película le faltó, no sé, como un, no sé, le faltó algo así tantito, no lo puedo explicar, pero pues a lo mejor con esta se complementa mejor. Así que no tenía idea de que tenía monedero en Sears, ni siquiera sabía que existía monedero en Sears, entonces esta fue una compra que no tenía planeado y ya que, como lo descubrimos, entonces dije, bueno pues, nos alcanzaba. Entonces la compré con el monedero de Sears, así que voy a quitar el plástico. Bastante grande la caja, ya que, pues porque viene con la estatua. No recuerdo cómo es la edición coleccionista, pero versión no extendida, pero pues esto está muy bien. Aquí ya tenemos sin su plástico, podemos ver el Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, este marco, con estas... ¿Cómo, cómo se llaman estas? No sé, pero pues, esos que sostienen. Tenemos aquí el paisaje de la batalla. Entonces aquí tenemos un círculo en el medio, donde se puede ver nuestra estatua. Ah, sí, ya recordé, son pilares, entonces, pues ahí está. Por todas las caras, dice edición extendida, podemos ver aquí la batalla. El Hobbit, de nuevo el título, y aquí en lugar son unos venados, en el anterior eran unos leones, así que, pues ahí está. Por atrás, la épica conclusión de la trilogía del Hobbit. Blu-ray más copia digital. No sé, a lo mejor, ya les había regalado una copia digital en la anterior edición, pero pues la vuelvo a regalar, no sé, para alguien que no la pudo obtener en la anterior. Así que, aquí podemos ver lo que contiene. Viene siendo de Weta, la compañía que hizo los efectos especiales del planeta Oro Simons Confrontación, y algunas ediciones como esta. Escenas, copia digital y todo eso. Aquí podemos ver que está ahí infladita, puede ser que sea por la estatua. Y, pues aquí, birbo, bolsón. Por atrás, vamos a quitarle esto, a ver qué tiene. Ok. Se queda quedado aquí. Tenemos a Bilbo, en el pueblo, que no me acuerdo cómo se llama. Y está caminando por este camino también característico que ya hemos visto en anteriores películas. Así que, por abajo no hay nada más que el copyright y todo eso. Así que, pues, vamos a abrirlo. Ok, por acá arriba también tenemos otra imagen. Podemos ver estas águilas que, pues, también ya son un poco características en este mundo, ya que ya las hemos visto en El Retorno al Rey y en otras películas. Entonces, siempre son como las salvadoras. Y, pues, ahora sí, vamos a abrirlo. Aquí tenemos, primeramente, el Blu-ray. Me parece excelente que venga con este tipo de edición, aparte del Blu-ray, ya que los precios de las ediciones, a veces, de Warner, suelen ser un precio muy excesivo. Y, pues, en este caso era así. Como ya sabrán, la edición que yo tengo, la compré porque estaba, pues, barata, estaba en Walmart, como a 99 pesos. Pero, sin duda alguna, esta es mucho mejor. Y también, que viene con slipcover y muchas extendidas, no, no es así. Así que vamos a abrirlo. Esta sola saldría, no sé, como unos 600 más o menos. Entonces, pues, sí, es un muy buen trabajo con esta edición. Entonces, aquí tenemos, primeramente, vamos a ver aquí, versión extendida, Blu-ray, digital HD, que sería la copia digital. Y, pues, vamos a levantar esto para que se vea mejor. Podemos ver este marco, que viene siendo el slipcover. Está excelente, versión extendida. Y, por adentro, que tiene mucho brillo, pues, nuestro Blu-ray. Está excelente que hagan esto, este tipo de slipcovers. Muy innovadores. Aquí podemos ver estas cosecitas. Por acá, vendría siendo el lomo de nuestra película. Y, pues, por acá, podemos ver el digital HD, lo que contiene cada disco, imágenes y todo eso. Así que, por acá, ya sería el lomo del slipcover en sí. Y, pues, sin esto, pues, vendría siendo aquí este arte. De este escudo con las espadas. Tiene relieve. Me parece excelente. Y, pues, en sí, está muy padre este slipcover. Podemos ver que viene siendo la misma portada. Pensé que era... Esta era nuestra película, pero en realidad es parte del slipcover. Y, pues, aquí está. Me parece también muy padre que hagan esto, que la caja sea negra. Queda muy bien, contrasta. Aquí tenemos los personajes. Y, pues, ahí está. Así que vamos a abrirla. Ok. Vamos a ver de una aplicación. Y, pues, del otro lado está la copia digital, que haré otro concurso para que se ganen. Creo que la copia digital viene con la versión extendida. Entonces, sería mucho mejor que la anterior copia digital. Y, pues, al final les comento cómo va a estar eso. Vamos a ver que ahora sí los discos contienen arte, no como los anteriores. Son como bocetos. Estos, esta es la película. Y estos vendrían siendo los dos discos de extras. Aquí tenemos Bilbo y Gándar, que se alcanza a ver. Y, pues, aquí irán estas estatuas. Está muy padre. Esta edición de nuestro Blu-ray por aparte. Así que, aquí tenemos el platillo principal. La figura o estatua, se podría decir así, de esta edición. Primeramente, podemos decir que por abajo tiene esta base. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Brilla mucho esto. En dorado. Tiene por abajo unas de esas bolitas para que no esté topando con el piso. Aquí las pueden ver, estas. Y aquí tenemos la firma de los escultores que hicieron esta figura. El Hobbit, Silent Reflection, aquí marcas y todo eso. Así que, vamos a hacer su review. Primeramente, podemos decir que el bastón de Gándar es removible. Que podemos ver, está muy detallado. Parece solo un bastón. Vamos a ver. Así, para que se vea mejor la figura. Tenemos esta escena de la película donde se sientan a hablar los dos. Aquí tenemos, que está súper, súper bien detallada. Tenemos la bata de Gandalf, que tiene arrugas, tiene todo. Tenemos su barba y su pelo, que tiene todas estas curvas. Y su pipa. Además, podemos decir que su cara está súper detallada. Tenemos aquí arrugas en la frente y todo eso. Y pues la pipa igual. Podemos decir también que su mano tiene manchas de tierra y cosas así por el estilo. Y pues sus zapatos también están muy bien. En la base, también podemos encontrar aquí como piso, nieve. Aquí unas cadenas y algunas cosas para decorar, como este casco. Y pues aquí espadas y todo eso. Las piedras también muy bien hechas, no parecen falsas. Y Bilbo, podemos decir que su chaqueta, muy bien hecha. Está sucio, como en realidad es en la película. Aquí podemos ver que en realidad su cara se parece muy bien al personaje de la vida real. Su pelo, igual que el de Gandalf, pues muy bien. Y pues por su parte inferior, las piernas sucias y sus pies grandes y peludos como en realidad es. Así que vamos a dar la vuelta. El perfil, podemos ver ahí. Está muy bien. Y por atrás, podemos ver que está aquí agarrando su hombro, el pelo por atrás. Aquí podemos ver la capucha. Podemos ver que tiene secciones divididas. Y esta espada que llega hasta el piso. Aquí las piedras pueden ver que están muy bien. Toda esta escultura tiene muchas texturas. Y que por acá, pues esta espada llega hasta el piso. Un escudo de decoración. Y pues estas piedras. Me parece un excelente trabajo de parte de los escultores. Y pues en realidad se les recomiendo mucho. Está excelente. Así que la dinámica para la copia digital será la siguiente. Tienen que, por comentarios o por Facebook, como quieran, ponerme si estuvieran en la Tierra Media. ¿Qué especies serían? Así, elfo, hobbit, etc. ¿Y qué sería lo primero que harían? Por ejemplo, unirse a la batalla, tomar cervezas, etc. Así, la respuesta más creativa será la ganadora. Pongan mucho su empeño. La verdad, la otra vez me dejaron colgados con la dinámica intensamente. Solo mi amigo Julian participó. Un saludo. Espero que participes. Entonces, pues, sí, les diría que en esta sí participaran. Ya que pues es una buena película. Y más con la versión extendida. Que no todos tienen la oportunidad de tener. Así que, pues, hemos acabado. Se recomiendo mucho esta edición. Si pueden comprarla. Si no, si pueden comprar esta por aparte. Creo que también la venden. Pues también está muy bien. Así que, denle like, comenten, suscríbanse. Y, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!